Seguimos en un contexto, desgraciadamente, de incertidumbre. Veníamos al inicio de este pleno, en ese momento de silencio, por la guerra, que no solo se va a pagar bien como antes, que es lo más importante, sino que también hasta aquí en Estancanar y nos va a tener consecuencias. Si todavía no habíamos pasado la crisis del coronavirus, de esa pandemia, del confinamiento, del cierre de establecimientos, incluso de la salud mental de muchas personas que nos están pasando mal, pues todavía hoy seguimos con ese incertidumbre. Pues ante esto, se podrán imaginar todos que no es fácil elaborar un presupuesto. Y hay que ser humildes, y hay que reconocer que estos presupuestos podrían ser todavía mucho mejores, porque la situación internacional y local podía ser mucho mejor, pero tenemos que dar respuesta y hay que cumplir con la elaboración de los presupuestos, marcarnos objetivos, y luchar por conseguir una granidad buena mucho mejor y que siga avanzando. Y eso es lo que trata de hacer este proyecto del presupuesto para el año 2022. 2022. Si hablamos de cumplir, cumplimos, eso que nos dan las reglas de gastos, ahora mismo como estamos en el año 2022, que se suspendieron para el año 2020 y 2021, bueno, 2021 y 2022, a través de la situación de los presupuestos. La mayoría buena cumple con el objetivo del presupuesto, cumple con el periodo medio de pago a proveedores, cumple con el límite de deuda pública, de hecho es cero la deuda que tiene este año también, cumple con la regla de gastos, tiene un remanente de soberanía posible, se cumple con los fracos de salud económica financiera, y además en este presupuesto no se solicitará precio. Esto que podría pasar así de largo, no da importancia, esto no sucedía anteriormente. En la mayoría buena hubo presupuestos que no se cumplían, y que tuvieron acciones negativas para los ciudadanos porque tuvieron que recortarse los presupuestos, y no precisamente con este gobierno. Nuevamente, el Partido Socialista interrumpe, como está contigo, sería la protección de la Nación. Este presupuesto que ya lo haremos gestión de los recursos económicos municipales con tres claros objetivos, tres pilares. La de cohesión social, los objetivos de desarrollo sostenible, la de gestión social y económica. ¿Y cómo lo hace? Con un presupuesto que crece. A pesar de la incertidumbre, a pesar de las dificultades, teníamos una cifra, si lo comparamos con el del año pasado exactamente en un 0,18% más, puede parecer insignificante, pero es que hay municipios y capítulos que disminuyen su presupuesto. Y encima tienen que ir a concertar un préstamo para pagar intereses, y este ayuntamiento crece sin necesidad de realizar préstamo, operaciones de crédito. Si quitamos incluso el préstamo que estuvo previsto el año pasado y que no se tuvo que llevar a cabo, estaríamos hablando de un crecimiento de un 0,18%, un 7,9% para ser exacto. Con un presupuesto de más de 50 millones de euros para crédito. ¿Por qué decimos que es social? Con un presupuesto que es 50 millones de euros le dimos un 12% a la atención social. Es una cantidad importante. ¿Se podría poner más? Por supuesto que sí. Pero más importante que esa cantidad es que sí fuera necesario. Más cantidad para el Servicio Social la vamos a poner. Existe la ampliación de créditos. Que se puede ejecutar durante todo el año. Esta es una foto de hoy. Está con un presupuesto que va a seguir avanzando, pero que va a llevar modificaciones. Porque van a ser necesarias. Y tengo que para ninguna duda que si es necesario ampliar cualquier de las partidas, se hará. Además, no solo en la partida de esos más de 5 millones por 200 mil euros, en la ayuda de alimentos y de presión a la familia, es más de 1.225.000 euros. Si está muy calzada en este municipio. Sino que no solo aumentamos, en este caso, esa partida económica, sino que dotamos de personal a Servicio Social. Se van a incorporar 4 nuevos trabajadores sociales porque queremos mejorar la calidad de atención, que sea más rápida, que se pueda gestionar mucho mejor. Para eso hemos hecho hace pocas semanas un examen y nos vamos a tener 4 nuevos trabajadores sociales que son muy necesarios en este municipio y para que ahora podamos seguir ampliando ese personal. Pero es que también tenemos otro proyecto, que es una realidad simple, en el que se va a incorporar también personal, información, pero también acudiendo a nuevos lugares, para mejorar la atención de ayuda a domicilio. Con más de 30 personas nuevas para este municipio. ¿Por lo tanto es un presupuesto social? Sí. Claro que sí. Y con todo lo que ha dicho el propio concejal de Hacienda. ¿Es un presupuesto que apuesta por el desarrollo sostenible? Pues sí. A veces equivocaba, nos decía, no vemos, no vemos nada verde, es decir, no hay nuevos parques, no hay nuevas alternativas. Y entre otras cosas, vamos a cumplir el objetivo que nos marcamos, es de que la Navidad Buena tenga una, bueno, porque ser muy grande, lleve los parques y jardines desde el municipio, porque creemos que se necesita mejorar. Y lo hemos ampliado incluso a la cantidad económica prevista, para que funcione todavía mucho mejor, para que se pueda contratar más personal, para que tengamos nueva maquinaria, para que haya nueva compra de especies, y que se puedan servir a ver. ¿Y eso lo tenemos? ¿Es una apuesta por tener una mejor calidad de vida, unos mejores parques, unas mejores zonas verdes, unas mejores zonas de esparcimiento? ¿Incluso contribuir a que haya menos contaminación? Por supuesto que sí. ¿Y cómo se siguen mejorando los servicios? Pues tratándolos económicamente y contratando personal. Esa es una apuesta por la mejora. ¿Cómo en el 0-10? Pues mejorando un 5%. De 233.000 a 245.000. Pero es que ya hemos mejorado con la atención hasta las 6 y media de la tarde, cuando uno llama por teléfono, que eso lo ha hecho este gobierno, que eso no ocurría. El servicio de mantenimiento, pues con un 29% más en este presupuesto. De 809.000 euros pasamos a más de 1.048.000 euros. En la limpieza diaria, exactamente igual 13, un 11% más, con 2.800.000 euros. En la recorrida del residuo, un 12% más, con 2.226.000 euros. En la limpieza de centro, un 21% más, con 381.000 euros. Y podríamos hablar de nueva adquisición de vehículos, de material, de incorporación de más personas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y eso está en este presupuesto. Un presupuesto que además, para conciliar la vida familiar y laboral, por primera vez, tendremos, como si indicado, a San Pepe, la escuela municipal infantil, a Abiel Taraboto. Eso también es una ayuda a las familias. Que a lo mejor durante el mes de aboto tenían que trabajar mucho. Y no lo sabían. Incluso más bien en este municipio, donde tenemos familias de muchas nacionalidades, que han llegado recientemente, en algunas ocasiones, y que no tienen familias directas aquí, incluso amigos, con quien dejar a sus hijos, o centros que estén abiertos en aboto. Y esto va a ayudar evidentemente. Y esto supone un aumento del presupuesto. Pero lo hemos incluido. Un presupuesto que apuesta con la educación, pues sí, con medio millón de euros en beca, para ayudar a nuestros estudiantes. Y no solo está la cantidad económica. En próximas semanas, tendremos nuevo personal para la educación. Hay educación también para mejorar lo que es la emisión, y sobre todo, recortar los tiempos. Que es lo que necesitamos. No solo debe aumentar económicamente, que lo hemos hecho. Este gobierno siempre ha aumentado la partida de ayudas de beca. Pero lo que queremos es, no solo aumentar la partida económica, sino también que llegue el dinero. Y eso es una de las cosas que queremos todos. Y además, tenemos contemplada la tercera línea de ayudas. Cuando hay todavía administraciones que ni siquiera han entregado toda la primera, parte de la segunda, y nosotros ya estamos con la tercera línea de ayudas a los empresarios. Y se han quedado, por supuesto, se sacará una primera edición, si se ha votado, se sacará otra segunda, y así. Porque entendemos que el coronavirus y la flexión que tiene todavía continúe. ¿Un presupuesto de inversión para la reactivación económica? Pues sí. Sí. En el presupuesto le dan dos millones. A ese incorporable, casi 800.000 euros más con dos inversiones que, sin lo pagarán en el presupuesto, que ya está, realmente se iniciaron a finales del año pasado. Y estaríamos hablando de un total de 3.017.000 euros distribuidos de la siguiente forma. Continúa el plan de faltado de un paraleario con 1.400.000 euros para la segunda calle. Cruz de Bea, Camino de la Cruz, Calle Alejandrino y Buen Viaje. En Charco del Pino, Camino de la Cruz del Pino, Calle Sarguí, Calle Chacay, Calle Jamán. En Los Larquitos, Calle Monogrande, en El Salco, la creación de la Marquesina de Guamos, en la calle La Margarita. En Chinique, Calle Ángeles de la Rocha, Calle Las Crucites y Calle El Llano. En Remedio, Juanacasco, la calle La Calzada y la calle Cerquitos, el Semecillo, la calle Libertad, el Parlamento y la Jurada. Estas son mejoras liarias porque se va a reducir el, bueno, en este caso, los pasos de peatones elevados que son demasiado altos y además queremos, una, darle mayor seguridad a los conductores porque en este caso algunos vehículos se vienen afectados debido a la gente que se venían y otra vez con que generar la avenida Santa Cruz porque esto permitirá que sea una vía realmente de conexión con la avenida Abadón. Tenemos también la rotonda, su obispo González Rivas, la intermediación con Caio de Saltadero, ahora sí que la podemos ejecutar, teníamos proyectos, tenemos cantidad económica y ya la vía es nueva, es decir, titularidad municipal. La caída Viña, Muro de Llaco y el obispo Pérez Cáceres. Y los abimos también la parada de taxis que la otra de las demandas que nos hacían. Eso está incluido en este programa. Pero continúa el de la mejora de los paquins infantiles, la carixta niña, para los días saludables. Se van a mejorar en Chinich, en los Martinos, en Cercotino, en San Isidro, en el Medan, en la Villa Bonacá, en el Sopraveno. Estamos hablando de 470.000 euros. Todavía el año pasado más finalizado se está ejecutando en este momento. Si hablamos de los 450.000 euros del año pasado más los 470.000 euros de este año, más de un millón de euros de la mejora de los taxis infantiles de los 570.000 euros.